Me quieren agitar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Borracho y loco Y mi corazón, idiota Y mi corazón, idiota Que los viajantes se van a atrasar Que los viajantes se van a atrasar